Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida en solitario Que terminamos con 17 kills Y al ultimo lo matamos de Nobcope Que estuvo muy pero muy bueno con un edit bien rápido Así que yo creo que les puede gustar Decirles muy rápido en este video que todavía sigue el sorteo de los 7500 pavos Que van a tener en el primer link de la descripción el link con los requisitos Que son muy pocos Creo que es seguir dos cuentas de Instagram y una de Twitter Así que es muy fácil entrar Así que todos los que quieran entrar están en la descripción Y también decirles que si le van a hacer alguna compra a Fusion Store Que bueno, obviamente está ahí en los requisitos, está a seguirlos Díganle que vienen de mi parte Así me ayudan mucho a mí Porque van a ser mi sponsor Así que eso Todos los que vayan a comprar Díganle que vienen de mi parte Así me ayudan mucho a mí Tienen precios muy buenos Dentro de muy poco yo voy a empezar a poner los precios en la descripción Así los pueden ver bien Pero cualquier cosa les pueden preguntar ahora Y con decirles que vienen de mi parte ya está Así que eso amigos Espero que les guste mucho la partida Si les gusta por favor apoyen con un like Y nos vemos durante el video Chau Pero eso Bienvenido a todos los que vienen de parte de Renzo ahí Espero que hayan disfrutado Chape, chape, adora Chape, 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 chape Chape, 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 chape Me manejo Ay, ya tengo un viejo Tony Pérez me molesta me y con flow matador Opa Que bajo frames, lol Que paso Me bajaron de la nada Opa Allá hay uno, eh ¿Qué onda, Roder, amigo? Opa En el centro Un tiro más Pensé que había visto antes ahí adentro Por ahí Ese da una mierda, bro Oh, shit Lo que te puse, bebé I have a lot of ping, man Tipo, no tengo ping, pero estoy detallado No me controlo llenado ¿Qué es el juego de mierda, amigo? Es un asco, eh? Man, te cae la cara ¿Qué? Claro, no se pierde el rollo de embruz Home, man Ahora parece que se arregló No sé qué Ve acá, al agazo Que jueguito de mierda, boludo ¿Qué es el material, eh? Not System, amigo Yo no ignoro ningún mensaje Si no lo leo, no lo contesto, obviamente No sé, esa gente que dice que ignoran Que ignoro mensajes Si estoy jugando, no puedo estar leyendo al mismo tiempo, bro Ah, lo único que ignoro es de tu puta madre Eso ignoro No No sé, boludo ¿Qué onda, bro? Este tenía menos sonido, boludo Y menos materiales también tenía You know that I miss you You know that I miss you And kiss me through the phone Che, qué puto que so, code, eh Ya sé, boludo ¿Tenés ningún problema vos con los putos? No, mucho Estamos Ah, ok ¿Cuándo cogemos, bro? Oh, ahora sos gay Si vos sos gay, boludo No sé por qué te burlar o gay Oh, este es bloqueado la mano Primero se te nota en la cara Y cómo hablás, boludo Las dos cosas, sí Mal, wow, güey Ya sabemos, boludo Es que no entiendo por qué le cuesta tanto decir, boludo Que es gay Si no tiene nada de malo Oh, man, cerró un poquito el orto De verdad Mirá, por algo le molesta tanto, boludo Porque está diciendo cualquier polotudea conmigo No estoy diciendo cualquier polotudea Que cualquiera ahí, cualquiera los puede creer, boludo No, en serio ¿Y qué? Que lo diga, jodiendo fuera de Steve Ya, pero que lo diga en directo No Uh, que cualquiera crea en directo por internet LOL Qué maldad La cruda realidad No, el pico está buenardo, amigo Ah, no, suiz Y el pico de la bombarde Ah, el unicornio negro es ese No me construye, amigos Por boludear, amigo Me sacó toda la vida Por querer trampearlo, boludo Por boludear, amigo ¿Por qué boludeo así, man? Holy fuck Ahí te vuelvo, te doy el mod Sale Opa Opa Dale Dale La puta madre, boludo No me salta ¿Qué onda, frango? ¿Todo bien, amigos? No me salta, boludo Mi asco de ese pico ¿Y eso qué? ¿Abre el emu? No No, el dogmater Hasta la 5 Por ahí, amigo Ya está Con mi PC Nada, amigo Hoy fui al cement... ¿Qué onda, Kaki? ¿Cómo estás? ¿Estaba tu... DREMA? ¿Qué quiso poner? Fui al cementario Y estaba tu DREMA Bien muerta Habla bien, pelotudo Fui al cementario Y estaba tu mamá la muerta Uuuu, shit Mandale un saludo a la próxima A la puta de esa ¿Tú sabes lo que estoy diciendo, bro? ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Holy fuck ¿Tú sabes lo que estoy diciendo, bro? Holy fuck Let's go Let's go, brother Con este auto así No entiendo ¿Por qué se puso otra arriba, man? ¿Qué juego laggeado de mierda? Pero laggeado ¿Qué está este juego, viejo? Bueno, tampoco te haga el malo, eh Ah, me traje un malo Ahí, mira ¡No! ¿Vas? Estoy jugando Gracias Vican por el follow Nada amigo, voy a jugar solo Sin embargo, fue Para encontrar algo No le decoration ¿Vas? Nunca letra Que le Virginia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!